Saludo primeramente, saludo primeramente con poesía quimérica al estudio, a las Américas, a ustedes y también a la gente. Con mi verso consecuente aquí lo escuchará usted. El canto que aquí se ve, ha llegado ya al galope, hoy canta Carola López, en el programa Fuente de él. No, ahí sí. Esa entra. Esa entra. ¿Cómo nace el amor por el folclore? Bueno, yo, en mi caso, de la familia. Los papás, mis padres, desde muy pequeñas, ellos cantaban, tocaban guitarra. Mi mamá es de Santiago y mi papá es de Santiago, pero de la zona como del monte, que mi papá tiene más de 70 años. O sea, hace, qué sé yo, 60 años atrás, eso era campo. Sí, y todavía hay muchos sectores que se rescatan rurales de esas zonas. Claro. Entonces, él, bueno, ellos cultivaban desde muy niños también este amor por la música más tradicional. Que la verdad, el término folclore, a veces a mí me presentan como cultora, folclórica, y es como, igual son términos que vienen como desde la academia a poner, yo en general hablo más de como música tradicional chilena, porque es como lo que viene más de la raíz tradicional. Y algo innato, innato, espontáneo, como lo vimos ahora. O sea, de la nada nos sacó una, ¿qué es lo que eso fue? Una décima. Una décima improvisada. Es una décima y una décima. Que es la base de la paya chilena, digamos. La improvisación. La paya es la improvisación en décima. En la presentación un poco hablamos de lo que mueve y conmueve al ser humano de hoy. ¿Qué nos estremece en esta época? Uy, muchas cosas. Pues yo creo que dependiendo de cada uno hay distintas cosas que nos llegan y nos estremecen. Hoy en día, bueno, hay un, digamos, hay un tema bien contingente que tiene que ver como con la mujer y con este feminismo incipiente que, bueno, siempre está desde hace mucho tiempo, nosotros lo sabemos, pero hay ahora de alguna manera un movimiento que sin inscribirse uno en uno o en otro grupo, de alguna manera también está saliendo todo lo que sucede con las mujeres, con los abusos de la mujer, con las muertes y todo eso. Y yo creo que ese es un tema importante que se está dando hoy en día y que ha remesido harto a la sociedad chilena, sobre todo, que es bien moralista. Yo creo que a la gente que se dedica al canto, sobre todo, que es lo que yo puedo decir porque lo conozco un poco. Entonces, siempre el cantor yo creo que da cuenta de los procesos sociales, de alguna u otra manera. Siempre uno encuentra en las canciones, si tú buscas en la música tradicional incluso, encuentras varias cosas que dan cuenta de los procesos sociales, de los momentos culturales que se han ido viviendo. Hay canciones que están medio escondidas también, por distintos procesos, pero también si uno busca, va encontrando. Entonces, es súper importante y súper interesante también cuando uno busca en la historia. Escuchar todas estas cosas que tienen que ver más con los cantores, incluso más de la tierra, más cultores naturales, los payadores también. Escuchar todas estas cosas que tienen que ver más con los cantores, incluso más de la vida. Ya más grande me dijeron que no era bueno quedarse soltera, y busqué pronto un hombre de bien. Así fue que por los diecisiete de un culano yo me enamoré, y al altar me llevó con promesa de adorarme y llevármela a mí, de adorarme y llevármela a mí, al principio todo era de ensueño, me animaba y me sentía el té, pero luego empezaron los celos, sin motivo, sin haber con quién. Me alejé de todos mis amigos, de mis padres y hermanos también, y para no dar explicaciones, no salía ni para lo hacer. Pero nadie sospechaba nada, que mi vida era infierno de hiel, era él un ejemplo, era un santo, buen vecino y hombre muy cortés. El amor no es amor cuando mata, cuando arrolla cual si fuera un tren, y cuando la mujer no permite, no la salva ni Jerusalén. Una tarde llegó más temprano, y yo estaba escribiendo un papel, que rezaba por tus malos tratos, y yo estaba escribiendo un poco. Tiempo que te dejé de querer, se volvió loco el hombre y no pudo entender a mi amor sin despedir, y tomando una vaga en la mano, en mi cuerpo la envió por doquier. Ahora que estoy en cama de tierra, el consejo va en un santiamén. En un mal amor me llevo a la tumba, aunque fui una mujer como usted. Y para que esto no se repita, necesario es hacer hincapié. La mujer no es objeto del hombre, y respeto merece mujer, y respeto merece mujer. Tengo entendido que estás trabajando en un disco. Estoy trabajando en un disco. Si nos puedes contar algo de tu disco. Bueno, ese disco ya está grabado, estamos en la etapa de la mezcla ya, y va a salir, yo creo que después del 18, porque en realidad esta época es media movida para todos, y hay harta gente que a mí me gustaría que estuviera ahí, en ese lanzamiento. Entonces, es un disco bien sencillo en realidad, bien simple, que son cosas que yo vengo cantando hace harto tiempo ya. Hay varios temas que han sido incluso ganadores de algunos festivales ahí. y básicamente soy yo con mi guitarra, harta guitarra transpuesta, esto que les mostraba ahora. Algunos versos también, versos en décima, que están, digamos, declamados y cantados con entonaciones bien tradicionales. El folclore se vive todo el año. Nosotros vivimos el folclore una o dos semanas, dependiendo de qué días cae, 17 y 18, lamentablemente, ¿cierto? Por lo menos en la urbe, o en la zona más metropolitana, por decirlo. Porque uno va al campo y también a la periferia, y uno ve que se vive, ¿cierto? Y vive en colinas detrás de la medialuna, entonces, allá es constante el rodeo y la cueca y todo. Pero si en la urbe esto, como lo que te decía, es como una moda que se da una vez al año. ¿Cuál es tu reflexión al respecto comparándonos con otros países donde son realmente afiatados con sus raíces folclóricas? Básicamente, yo creo que eso responde a un tema que tiene que ver con los medios, con los medios de comunicación masiva. Porque en otros países se ve más. O sea, yo el año pasado, por ejemplo, estuve en Cuatro Oportunidades en Argentina y ahí tú prendías la tele y había programas como estos donde había incluso más grande música en vivo, montones de gauchos, que se yo, todos vestidos a la usanza, pero no disfrazados, sino que porque es siempre, siempre está eso, muy constantemente. Y en la TV abierta. Entonces, yo creo que en el fondo eso no tiene que ver con que no se viva. Claro, nosotros específicamente en Santiago lo vemos menos. Y aquí se ve mucho más que en esta época aparecen... Sí, los colegios de septiembre nomás aparecen. Claro. Pero yo creo que se vive harto más. ¿De a poco ha habido un avance? Entonces, bueno, ahora viene también el tema de esperemos que con esto del Ministerio de la Cultura se abran puertas también y para mí básicamente todo esto tiene que ver con la educación. O sea, nosotros, por ejemplo, con otros payadores vamos a hacer charlas a las escuelas porque la gente conozca lo que es la décima, por ejemplo, improvisada. Hay mucha gente que uno de repente improvisa y no cree que está improvisando, cree que está todo preparado. Entonces, porque hay un desconocimiento y eso no es culpa de la gente también. Es también responsabilidad del Estado, de los medios. Y bueno, viene un poco de arriba. Brindo, dijo una soltera, no estoy buscando marido. Y no ando con el vestido escondido en la cartera. Soy mujer aventurera más libre que el mismo viento. Y sé que ni un sacramento sella el amor, lo aseguro. Por eso amores no juro, ni firmo ni un documento. Mamita, yo nunca, yo nunca voy a casarme. Mamita, ¿qué sabí que esta vida es el soltera? Mamita, ¿qué sabí que esta vida es el soltera? Mamita, prefiero, prefiero vestir los santos. Mamita, disfruto. Mamita, disfruto más de soltera. Mamita, yo nunca, yo nunca voy a casarme. Las solteras tenemos. Mamita, hay una ventaja. Cambiamos de vestido. Mamita, también desvaja. Las solteras tenemos. Mamita, hay una ventaja. También te pasa en ti. Mamita, ¿y cuándo hay parranda? Hoy para vos te quiero. Mamita, nadie me manda. Hoy para vos te quiero. Mamita, nadie me manda. No quiero ser esposa. Mamita, soy revolcosa. Mamita, nadie me manda. ¡Gracias!